feliz año 2023 y los mejores deseos para todos nuestros amigos radio difusores que se encuentran a nivel de latinoamérica soy alfonso lópez de 305 broadcast este 2023 tenemos grandes sorpresas para todos nuestros clientes en primer lugar lanzaremos una serie de talleres comenzando en el mes de enero con un taller específicamente de corex en el mes de febrero un taller que hablará sobre procesamiento de audio y el mes de marzo un taller que hablará sobre sistemas de antena y configuraciones múltiples de antenas estos talleres responderán muchas interrogantes que usted y su personal técnico hoy en día se cuestionan otra de las grandes noticias es que hemos reforzado nuestro equipo de ventas regional en cada país de latinoamérica que lo ayudará a usted desde el punto de la cotización hasta la importación homologación e inclusive la instalación en cualquiera de los equipos que usted compre con nosotros así que esté preparado porque alguno de nuestros vendedores pronto lo va a contactar para darle nuestras buenas nuevas de manera de ampliar nuestros servicios a nuestros clientes hemos creado un departamento encargado en la rf de televisión digital y análoga al igual que equipos de estudios de televisión para esto se ha incorporado al equipo de trabajo el ingeniero rafael pérez quien estará a su orden así que una vez más los mejores deseos para este 2023 y le invitamos a que use a 305 broadcast como su aliado en integración para todos sus futuros proyectos de broadcasting www.intervisor.com.ar . . . .